Iniciaban el día marchando y portando los colores de El Salvador. Son niños que demostraron el amor por su país. Cada uno de ellos recitó la oración a la bandera salvadoreña. Otros hablaron de la historia que cada país centroamericano vivió para librarse del yugo español. El 14 de septiembre de 1821, el brigadier Gainza convoca precipitadamente a una reunión. Eso fue lo que alumnos de secundaria de la Escuela Cristiana Oasis de San Miguel realizaron para dar por inaugurado el mes cívico. También vimos un poco de cómo estas personas que después llegaron a ser parte del yugo que era sobre nosotros y cómo estas personas, los próceres, fueron personas que ayudaron a liberar a El Salvador y otros muchos países. En ese acto patriótico también hubo bailes folclóricos. Cada niño puso de manifiesto sus destrezas y los valores cívicos que maestros del oasis les inculcan. Nosotros en nuestras clases de español tratamos de sembrar en ellos la identidad nacional a través de la cultura que nosotros tenemos en El Salvador y en Centroamérica. Nosotros exponemos en ellos la importancia de no copiar de otras culturas y de mantener una identidad propia porque eso promueve el desarrollo nacional. Por su parte, los padres de familia dijeron que la educación que brinda la Escuela Cristiana Oasis en San Miguel a sus alumnos fomenta la cultura de valores morales. Fíjense que es algo muy bueno que les están enseñando en el colegio, ya que los niños están aprendiendo sobre valores cívicos, aprender la cultura de nuestro país y de todo Centroamérica. Eso es algo muy importante que todos los niños deben de conocer. Las cisternas en sus clases los enseñaba sobre la cultura de Guatemala. La enseñanza cristiana aunado al idioma inglés es una de las fortalezas que caracteriza al oasis a la hora de brindar cada clase educativa. Si somos una institución con bases bíblicas, al niño se le enseña en el caso de este mes cívico la libertad, pero no como una libertad secular, sino en este caso la libertad que nuestro Dios nos dio a nosotros. Y también le inculcamos también, basado en la Biblia, aparte de nuestras costumbres, que es culturales, pero siempre guiados por la alianza que es nuestro Dios en la Biblia. El oasis es hoy por hoy uno de los colegios privados de San Miguel que mejor educación brinda a sus alumnos para su formación profesional. Camarógrafo Giovanni Girón, Eduardo Márquez, Noticias TRV.